Estamos muy contentos de estar acá. Contarles de la Argentina que el año pasado, 2011, según datos de la Cepal, fue el país que más creció en toda América Latina, 8.9. El país que viene creciendo desde hace 9 años en su periodo de crecimiento a una tasa promedio del 7.9%, 8% anual, sin precedentes, porque además lo hemos hecho sin volatilidad, ni sin altibajos, como había sido una costumbre, no solamente en la región, sino también particularmente en nuestro país, de no prolongarse demasiado la crisis en la eurozona y también de que Estados Unidos pueda volver a convertirse en un motor de la economía mundial, porque como ustedes saben, no podemos venir a mentir a nadie. Y aquí se han visto también un decrecimiento, una desaceleración en China, creció nuevamente el desempleo en Estados Unidos, hubo reducción del PBI, los datos no son alentadores y los mercados obviamente reaccionan a esos datos. Y entonces, obviamente, pese a toda la solidez que hemos hecho, esto también tiene impacto en nuestra economía, pero sostenemos que va a tener mucho menor impacto de lo que puede tener en otros países. Hemos también tenido políticas activas dirigidas no solamente al sector empresarial, sino también fundamentalmente al usuario y al consumidor, que es lo que nosotros estamos viendo como uno de los principales déficits en el manejo de los líderes globales que apuntan demasiado, perdónenme, sé que hay importantísimas figuras del mundo financiero y de bancos, pero creo que sinceramente para sostener los bancos tenemos que sostener la demanda agregada, porque si no estamos entrando en una espiralización del sostenimiento únicamente del sector financiero y el sector financiero, si no se mueve la rueda de la producción y del consumo, va a volver a tener crisis como las ha tenido recurrentemente desde el año 2008 a la fecha. Y realmente creo que el principal problema que hoy afronta el mundo, más que económico, es una falta de liderazgo político claro y concreto de cómo abordar la crisis y cuáles son los instrumentos para hacerlo.